bendiciones para todos buenos días es importante que nosotros creamos en lo que tenemos que nosotros creamos en lo que Dios nos ha dado que nosotros creamos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros muchas veces no valoramos quienes somos somos los peores críticos de nosotros mismos de las cosas que tenemos de las personas que nos rodean de las gracias y regalos que hemos recibido es hora de valorar hoy la palabra del Señor nos muestra como la gente del pueblo de Jesús no lo valoró pensando que era cualquiera es que este es el hijo de María es que es el hijo del carpintero no lo valoró y lo tenía ahí a veces tenemos cosas tan maravillosas y no las valoramos no tenemos que esperar perderlas para valorarlas valora tu casa tu hogar tu familia valora tus hijos tus padres tu esposo tu esposa valora tu trabajo valora tu vida levántate en esta mañana dando gracias porque cuando tú valoras podrás ver milagros el pueblo de Nazaret no pudo ver milagros porque no valoró la presencia de Jesús hoy valora lo que Dios te ha dado para que veas milagros en tu vida en tu familia valórate tú tú eres valioso tú eres valiosa tú eres el hijo de Dios la hija de Dios el príncipe la princesa amate y Dios hará milagros en tu vida levántate en esta mañana dando gracias porque eres un hijo amado por Dios y las cosas que tienes te las ha regalado Él y son maravillosas gracias Señor por este día gracias Señor por mi familia gracias Señor por mi vida gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer porque vienen milagros Dios trae bendiciones a tu vida un abrazo gigante Dios les bendiga